25 de enero, el día que murió cabeza, 11 años atrás, pero bueno, miren como festejamos Flor de asadito, dame luz Guille, igual el fuego está feo, dame luz Guille, el fuego mal hecho Flor de asadito, me dijeron, borboleta, un par de neobranca, con ustedes el asador, igual me dijeron que el fuego está flojo, no sé por qué, viste Si, si, me parece que eso no va Gente, asado, amigos, que más podemos pedir, que más podemos pedir, nada más, vacaciones, lo mejor que hay Chau gente, la plata no hay menos papá, la plata no hay menos, hasta luego gente, chau chau Gracias